En esta primera nota estuvimos conversando con José Luis Minzoni, delegado de la Asociación Mutual de Protección Familiar, y nos va a comentar las novedades del 2018. ¿Cómo estás José Luis? ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por la visita, muy bien, y arrancando un nuevo año con mucha fuerza, con proyectos en marcha, como ya lo habíamos comentado hace unos meses atrás, que ya lo estamos concretando, y bueno, brindando cada día más beneficios a los asociados y a aquellos que tengan necesidad de recurrir a nosotros. Bueno, justamente estás hablando de nuevos proyectos, que ya se están materializando en este 2018, bueno, queremos saber de qué se trata. Exacto, por ejemplo, en el tema de las ayudas económicas, que es una necesidad muy imperiosa para el contexto de la sociedad, hemos ampliado, a nuestra habitual línea de prestaciones, hemos ampliado, por ejemplo, con las ayudas económicas a otorgar a activos que cobran determinados bancos de acá de la ciudad, que antes únicamente lo hacíamos con pasivos. Entonces ahora también aquellos activos que sean de planta permanente, de alguna organización, alguna entidad, alguna empresa de acá de la ciudad, que bueno, que nos consulten, porque podemos llegar a otorgarle hasta, en determinados casos, hasta 60.000 pesos de ayudas económicas. Aparte de las ayudas económicas, ¿hay algún otro servicio? Sí, bueno, está también el tema del ahorro mutual, que nosotros tenemos el servicio de caja de ahorros, y ahorro a término, lo que en el sistema bancario se tiene los plazos fijos, nosotros tenemos ahorro a término, con unas excelentes tasas, en general son entre 2 y 3 puntos por encima de los bancos de la ciudad, y bueno, muy fácil el acceso, esto es, con 100 pesos ya se apertura una caja de ahorro que es totalmente gratuita, no tiene ningún costo, y ya puede hacer un ahorro a término también desde 100 pesos, o sea, no necesita tener un capital muerto en una caja de ahorro, es muy sencillo, y al igual que para los servicios de salud, bienes se asocian, ponen los 100 pesos, tiene una caja y tiene un ahorro a término. Último, buenísimo. Estuvimos hablando también del staff, porque es muy importante saber qué tipo de médicos están trabajando acá. Sí, acá nosotros hemos, también recientemente, arrancó a principio de este mes, un nuevo médico, tenemos en este momento 3 médicos de familia, que esto es una especialidad justamente de lo que es la APS, la asistencia primaria de la salud, la medicina preventiva, es el médico de familia, es aquel que, un poquito más que el clínico, abarca un contexto un poco más amplio, que también interactúa con el nutricionista, con la psicóloga, y bueno, tenemos 3 médicos de eso, quinesióloga, podóloga, nutricionista, psicólogo, así que, bueno, bastante prestaciones acá en nuestro local, más todo lo que tenemos contratado, tercerizado, en cuanto a las especialidades, centros laboratorios, centros de imágenes, es muy amplio el servicio, y bueno, realmente una cuota muy baja para tener todas esas prestaciones. En el caso del servicio de salud, que, insisto, esto es una cuota muy baja, estamos hablando de que para el servicio de salud son el titular 500 y algo de pesos, 560 pesos, y los participantes, esposa, hijos, así, son 130 pesos, para tener todos esos servicios que estamos comentando. Con esos requisitos, nada más que el documento y un servicio, para saber dónde ubicarlo, ya tiene acceso al servicio de salud, y en el momento que se asocia, si está el médico y tiene un turno disponible, y quiere utilizarlo, ya lo puede utilizar. Y después están, para las prácticas y las especialidades, las carencias habituales, que la más larga son 90 días, o sea, los 30 días ya puede utilizar el laboratorio, los 60 puede utilizar otras prácticas, y a los 90 ya puede utilizar el 100% de las prestaciones. Pero, una vez que se asocia, termina de firmar la asociación, inmediatamente puede atenderse con la podóloga, con la quinesióloga, con el médico. Perfecto, eso es buenísimo, porque entonces la demanda se cubre en el momento. Exacto, no hay ningún impedimento para que se pueda tener una prestación de este tipo. Entonces, ¿dónde está la oficina central para venir justamente los que están interesados en asociarse acá? Nosotros estamos en Avenida Luro, 3553, entre España y 20 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 17, y nuestro teléfono es 473-5231. Así que, los esperamos por cualquier consulta y queremos brindarles este tipo de servicio. Bueno, José Luis, que tengas un excelente año y muy bueno todo esto que estás ofreciendo, los nuevos médicos que están interviniendo, que son médicos familiares, y bueno, y obviamente todo lo que es la ayuda económica, que es muy importante en estas épocas, que siempre un poquito, un empujoncito, es muy bueno tener. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias y también muy buen año para ustedes y para toda la comunidad de Mar del Plata.